¿Qué es el Manual Universitario de Prácticas de Laboratorio de Química II? El Manual Universitario de Prácticas de Laboratorio de Química II es un documento que está constituido por tres partes. La primera parte habla sobre las normas de seguridad en el laboratorio y sobre el funcionamiento de algunos instrumentos y equipos de laboratorio de química. La segunda parte está constituida por diez guías de laboratorio y la tercera parte nos habla sobre la presentación de informes tipo artículo científico. Adicionalmente, en el último capítulo encontramos algunas lecturas recomendadas para los estudiantes y los docentes. Este es un documento que ha sido escrito para fortalecer el aprendizaje de la química en los estudiantes que cursan la asignatura de Química II en un programa de licenciatura en Ciencias Naturales o en áreas afines. También podrá servir como un referente para un programa de Química Pura o para un programa de Ingeniería Química. Este es un documento que lo ofrecemos a toda la población para los que estén interesados con el objetivo de que sirva como un referente tanto a estudiantes como docentes, el cual les va a permitir la enseñanza de la química, especialmente para los temas de cinética química, equilibrio químico, equilibrio ácido-base y soluciones reguladoras. Adicionalmente, el Manual Universitario de Prácticas del Laboratorio, Química II, ha sido desarrollado en las instalaciones de la Universidad Subcolombiana en el programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Tiene como propósito ser una estrategia didáctica en la cual los estudiantes pueden trabajar con él como un diario de campo y para aquellos profesores de nuestra región lo pueden adquirir y utilizarlo, adaptarlo en estas situaciones de nuestras escuelas de la región. Tiene unas estructuras metodológicas que nos permiten evidenciar cada procedimiento de una forma ilustrada y que permiten a los estudiantes y maestros detalladamente cómo realizar estos procedimientos.